Hoy yo voy llorando Hoy recordando nuestro adiós Porque yo te quiero Y hoy sufrí mi corazón Suave al bailar, dulce al besar Así eras tú conmigo Suave al bailar, dulce al besar Así eras tú conmigo Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve ya conmigo Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve ya conmigo Oye chiquilla ¿Verdad que si me quieres? Oye Alfonso Martínez ¿Cómo suena la cumbia? Hoy yo voy llorando Y lamentando nuestro adiós Porque yo te quise Y hoy sufrí mi corazón Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve ya conmigo Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve ya conmigo Tú sufrirás, yo sufriré Mejor vuelve conmigo Tú sufrirás, yo sufriré Mejor vuelve conmigo Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor Gracias por ver el video